Y quien dijo que no, claro que la calle tiene sabor, sabe a vicio, frío, risas y olor Y quien dijo que no, claro que la calle tiene sabor, sabe a vicio, frío, risas y olor Rey de la lírica, siempre la tiro rica, esto no se explica, yo sé quien los crucifica Mi flow te salpica, yo siempre ando con la clica, tengo el sazón que te pica, dos, tres rappers me la mastican Tengo los misiles, voy a apretar el botón, calladito me veo más bonito y tú andas de bocón Siempre me confunden con un cabrón como James Bond, ya te lo dije, no me hables de Lebron y prende ese blon Saquen la fiesta, que hoy le damos hasta que amanezca, hoy me tiro pa'l barrio, nada más pa' ver que se pesca Saquen la que apesta, la que el ambiente a le presta, y si se creen tan chingoncitos pues hagan sus apuestas Y quien dijo que no, claro que la calle tiene sabor, sabe a vicio, frío, risas y olor Y quien dijo que no, claro que la calle tiene sabor, sabe a vicio, frío, risas y olor La pachanga toda madre por el callejón, un filón en la tundita de puro bajón Cada quien a su posición y que se abra el telón, puro vato loco, el pinche chaparro y el cejón El piano le da la vida a sabor, siempre mi familia me funciona de motor Unas mamacitas con tequila y calor, aunque no tenga tú le puedes poner color Wow, loco, en este mundo hay que saber que debes decir salud justo antes de beber Que cuando estos vatos se combinan sale TNT y por el flow de maleante nos buscan en el MP Tic-tac, mucha que se para el tic-tac, clic-clac, en el barrio escucho clic-clac, firme Mucho amor y lealtad a mi clica, un bombo, una caja y una salsa rica Y quien dijo que no, claro que en la calle tiene sabor Sabe a vicio, frío, risas y olor Y quien dijo que no, claro que en la calle tiene sabor Sabe a vicio, frío, risas y olor Y yo, yo, directamente ese, D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-A El pinche Neto Peño Es el Davo Es MC Davo El Beat Boy Yo Si no más perro Alzada